Hoy venimos a hablar de, bueno, primero todo, gracias a los asistentes, tal como comentaba Dani, pues es de agradecer la enorme asistencia que estamos teniendo a los webinars, también agradecer la posibilidad que estamos teniendo de que acudan o nos visiten gente del otro lado del charco, de la TAM, o sea que haciendo el esfuerzo, o sea que también buenos días. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ciberinteligencia, sobre todo con un mecanismo de prevención y de mejora de nuestra seguridad corporativa. ¿Qué podemos hacer para, mediante la inteligencia, mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestros mecanismos y mejorar nuestra ciberseguridad a nivel global? Bueno, como voy a presentar, mi nombre es Carlos Isdedos, soy el responsable de ciberinteligencia en Internet Security Auditors y, bueno, como comentaba Dani, pues bueno, somos forofos y nos encanta el hecho de poder compartir y el hecho de poder diseminar el conocimiento que tenemos. Por lo tanto, siempre que tenemos la oportunidad, pues compartimos con la comunidad, pues mediante formación, ya sea con INCIBE, con el CCNC o cualquier otro ámbito, bueno, ahí estamos siempre, apoyando a la comunidad de inteligencia, bueno, y a la comunidad de ciberseguridad en general. Para comenzar, ¿qué entendemos por ciberinteligencia? Cuando hablamos de ciberinteligencia, lo primero que nos viene a la mente tiene que ser la proactividad, ¿de acuerdo? Por desgracia, a diferencia de la ciberseguridad, la ciberseguridad suele ser más reactiva, ¿de acuerdo? Suele ser a partir de que ya hemos tenido algún tipo de incidente, o hemos tenido algún tipo de filtración. Bueno, entonces cuando acuden a la ciberseguridad, por ver cómo podemos repelerlo, a ver cómo podemos atacarlo o atacarlo. En este caso, lo que pretendemos, lo que pretendemos mostrar con este webinar y un poco, mostrar cuáles son las capacidades y posibilidades que tiene la ciberinteligencia desde el punto de la proactividad. Hay una frase que dice Sun Tzu, que me gusta mucho, que viene a decir algo así en su libro de la guerra. Sun Tzu era un estratega militar chino de hace 2.500 años. Pero todavía lo que dice es totalmente utilizado en vigor. Dice, si conoces a tu enemigo, ¿de acuerdo? Y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de mil batallas. Si no te conoces a ti mismo, perdón, si te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, por cada batalla de ganas perderás otras. Y si no te conoces a ti ni a ti enemigo, lo que sucediera es que perderás cada batalla. Por lo tanto, una de las cosas primeras que tenemos que tener presente con la ciberinteligencia es que nos tiene que servir tanto para ayudar a conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son los elementos que podemos mejorar para hacer frente al enemigo. El enemigo hay que conocer también. Y la ciberinteligencia nos va a ayudar también a conocer al enemigo. Porque pensemos que la ciberinteligencia lo que nos tiene que proporcionar es ese elemento que ayude al decisor, que ayude, en este caso, al cliente o a la empresa o a la organización a anticiparse a los desafíos, a anticiparse a los problemas, a anticiparse a las dificultades que pueda tener llegar. Y en el caso de que ya tenga algún tipo de incertidumbre para algún tema, la ciberinteligencia también le puede ayudar, debe ayudarla, en este caso, a disminuir esa incertidumbre. ¿Para cuál? Para que luego pueda tomar las decisiones correctas. Entonces, esto es un poco... En muchas ocasiones, cuando hablo con responsables de ciberseguridad, lo que me encuentro es que cuando les preguntas cómo es la seguridad de su organización, o que lo planteas, o en alguna charla, que hablemos del tema, ¿vale? Claro, ellos lo primero que dicen es que no hay problema. Yo tengo una seguridad totalmente a prueba de balas. ¿Por qué? Pues porque tengo contratado esta herramienta, de aquella otra y aquella otra, ¿vale? Pero, claro, realmente, lo primero que debemos hacer es, como comentaba anteriormente con la frase de Sumsu, nuestra idea, por mucho que creamos, debemos saber realmente si nuestra organización tiene algún tipo de vulnerabilidad, ¿vale? No tiene por qué ser de hardware, puede ser de procedimental, puede ser de capacitación de los empleados, puede ser a la hora de nuevas actualizaciones de producto o similar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener presente es que nuestra organización puede tener algún tipo de vulnerabilidad. Y estamos viéndolo, estamos viéndolo. Que cada día aparecen nuevas noticias, donde grandes empresas, si no tan grandes empresas, están siendo víctimas de diferentes tipos de ataques, que luego, a nivel de reputacional y a nivel económico, pues es un importe y un coste muy elevado, que luego también hablaremos de ello. Entonces, una vez tenemos claro que nuestra empresa, nuestra organización, va a tener algún tipo de vulnerabilidad, lo que tenemos que hacer es localizarlas, a partir de aquí, intentar parchearlas, ¿vale? Por lo tanto, la primera fase que sería conocernos a nosotros mismos ya estaría solucionada, ¿vale? Ya tendríamos muy claro que tenemos muy presente cuáles son nuestras vulnerabilidades o nuestra problemática, ¿vale? A partir de ahí, la segunda parte, ¿qué es? Conocer al enemigo. Ya hemos comentado. Si yo me conozco a mí y sé mis vulnerabilidades, me puedo preparar, las puedo parchear, las puedo solventar y si no, como mínimo, me podré preparar, tendré un plan de contingencia en el caso que suceda, porque puede haber mecanismos, sistemas o procedimientos que no podamos variar, no podamos modificar y sea necesario el mantenerlo. Pero bueno, si ya sabemos que algún día puede ser que suframos por ese mecanismo, por ese equipo, pues tenemos que tener muy presente un plan de contingencia en el caso de inteligencia nos va a servir para eso. Y aparte, si yo conozco cómo funciona, cómo trabaja mi enemigo, ¿de acuerdo? Me va a servir a que mi organización esté mucho más segura, porque ya no únicamente me tengo que preocupar de conocer cómo trabaja, sino la cirointeligencia me va a permitir, por un lado, blindar mi organización, aunque ya sabemos que el riesgo cero no existe, pero va a permitir, como mínimo, tener el máximo seguridad posible y tener planes de contingencia por si acaso. Y por otro lado, me va a permitir conocer cómo trabaja, cómo funcionan los malos, ¿de acuerdo? Los ciberdelincuentes. Digo esto, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, dices, bueno, a mi empresa nadie la va a atacar. Bueno, primero, no lo sabemos, pero a ti te interesa si están atacando a alguien del sector, ¿de acuerdo? A alguien de la competencia. Bueno, pues, que pueda tener una idiosincrasia muy parecida a la tuya, te puede ser de interés conocer cómo funcionan, cómo han sido los planes de ataque, cuál ha sido la repercusión que ha tenido en esa empresa y cuáles han sido los planes de contingencia. Es muy importante tener esto presente. Porque pensemos una cosa, los malos, y pongo este vídeo un poco en representación, los malos serían los azules en este caso, ¿vale? Es un partido de fútbol en el cual vamos a ver un equipo que son los azules, que son los malos, que tienen muy claro cuál es lo que tienen que hacer, porque han hecho un estudio previo de nuestra organización. Y, en cambio, los rojos es una organización la cual tiene muchas herramientas contratadas, pero que realmente no tiene claro, no tiene esa capa que proporciona ese plus de ciberinteligencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a los rojos, que serían, bueno, los aparatos y software de organización, yendo de un lado para otro, siguiendo indicadores de compromiso, como un loco, sin pollo, sin cabeza. En cambio, los malos, los azules, perfectamente saben cómo tienen que organizarse, cómo tienen que trabajar. Y da igual la cantidad de rojos que tengamos. Al final, está claro que van a entrar. Entonces, necesitamos conocer cuál es la metodología. Eso es un poco simple que quería mostrar. Si yo conozco la metodología, el tipo de pasos que van a seguir los adversarios de los cibercriminales, me va a ayudar a mí a que pueda detectarlo. Y a poder, bueno, en este caso, anticiparnos, que es un poco lo que hablamos, ¿no? De la proactividad. Anticiparnos a los malos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos con la inteligencia. Es decir, inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, sin inteligencia, ya veréis que para mí es un término equivalente. ¿Vale? Porque lo único que varía en el caso de la inteligencia es que, bueno, que parte de las fuentes de información que nos vamos a nutrir son de ciberespacio. Pero, en definitiva, la va a ser la misma. Vamos a trabajar con la inteligencia. Círculo de inteligencia, que ya he utilizado en mi etapa previa como policía, y en muchas ocasiones también se ha utilizado en grandes operaciones. Por otro lado, hay que tener muy presente que sí que va a haber dentro de la fase previa de obtención y recolección de información y datos. ¿Vale? Ese caos de datos que va a ser necesario mediante unas técnicas de automatización de recolección de información que nos va a permitir ese análisis. Pero si fijáis en la pirámide, conforme vamos subiendo a la pirámide, se estrecha la cantidad de automatización y, al final, lo que acaba habiendo es, para obtener inteligencia, analistas. ¿Vale? Tiene que haber analistas de inteligencia que nos vaya a proporcionar ese plus. Lo digo porque, cada vez más, nos vamos a encontrar, o vais a encontrar, diferentes tipos de soluciones que pretenden generar inteligencia, ciberinteligencia para nuestra organización. Y lo único que son es, incluso el problema está, que ellos mismos se tiran piedra sobre su tejado, porque te hablan de herramientas automatizadas. Si tú tienes automatización, no tienes análisis de inteligencia, por lo tanto, todo lo que arrastre en internet te lo va a mostrar. ¿Vale? Va a haber cantidad de falsos positivos y cantidad de información que no están evaluadas ni se le puede dar ningún tipo de valor. Bueno, por todo, no estaremos hablando de inteligencia, estaremos hablando únicamente de recolección de datos que nos presentan en un informe. Y es un poco la diferencia que quería plasmar. Entonces, dicho esto, lo que necesitamos saber es, ¿vale? ¿Cómo me tengo que enfrentar a los delincuentes? ¿Cuáles son los principales vectores que nuestra organización se puede ver afectada? Entonces, un poco lo quiero plasmar ahora. Entonces, haciendo referencia a un informe que habla de los riesgos globales durante 2021, si nos fijamos, durante los años 2012 a 2019, sí que se le ha dado importancia, que sería el color morado, a los riesgos tecnológicos en función del impacto, pero estamos viendo cómo 2021 prácticamente no aparece únicamente, se le da un poco de repercusión a la desigualdad digital y un poco al poder de concentración, pero no se da importancia. Pero claro, estamos siendo conscientes, estamos sufriendo, quizás de los últimos años, la época donde mayores infraestructuras críticas están sufriendo ataques y está siendo llevado o está siendo repercutido a la ciudadanía que somos nosotros. Vemos que a nivel de impacto, prácticamente no se le da ningún tipo de repercusión. Y a nivel de probabilidad de que suceda, vemos cómo desde 2014 no se le da ningún tipo de importancia. Y vemos cómo, si hacemos un poco caso a las recomendaciones, esto es parte del informe del CCNC sobre amenazas y tendencias de 2020 hacia 2021, vemos un poco, aquí a la izquierda, cuando veis que pone el ciberdelincuente, podéis ver de abajo a arriba los diferentes circulitos, las cabezas son ciudadanos, empresas, organizaciones críticas o gobiernos. Vemos cómo las organizaciones, las empresas, el que está encima de las cabecitas, son de los que están más pendientes de sufrir y que necesitan roba de información, manipulación de información, interrupción de servicios o manipulación de los sistemas. ¿Vale? Están viendo cómo a nivel de criticidad, por mucho que esté diciendo, a nivel global, que no se le da importancia, vemos cómo los servicios de inteligencia, en este caso, como el CCNC, que depende del CNI, bueno, pues está diciendo, señores, vigilemos que lo que viene ahora es importante. ¿De acuerdo? Si lo miramos a nivel de ataques patrocinados por estados, vemos también cómo las empresas tampoco se libran, ni organizaciones. ¿Vale? Vemos cómo, que quizás un poco menos, para ver solo a nivel de influencia, ciberespionaje, ¿vale? Pues serían los usuarios de a pie. Pero el resto vemos cómo seguimos totalmente siendo vulnerables y siendo potenciales víctimas. Ya si hablamos de grupos reactivistas, bueno, vemos también, pues que continúe. No se le da tanta criticidad, pero vemos cómo continúa habiendo una amenaza, ¿no? Interrupción de servicios, robo de información, incluso manipulación de información. Los insiders, pues cada vez un elemento, un insider es aquella persona que trabaja para nuestra organización y que por algún motivo, bueno, pues ha decidido robar información, venderla o hacer algún tipo de sabotaje a nivel interno. Y luego, a nivel de terrorista, bueno, pues sobre todo los principales objetivos suelen ser sabotajes, pero principalmente contra infraestructuras críticas o, en este caso, contra gobiernos. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, ¿por qué los ciberataques están continuamente increchando? ¿Por qué continúan? Si vemos cómo cada vez aparecen mayores soluciones, cada vez aparece mayor cantidad de empresas que se dedican a esto, ¿vale? ¿Por qué siguen aumentando? Bueno, vemos nosotros, y vamos a hacer una pequeña recopilación de características, ¿no? Del por qué. Aquí estoy empezando un poco y haciendo un poco referencia a lo que comentaba Dani sobre los 20 años que tenemos de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener muy presente que aquí todavía seguimos trabajando con muchas herramientas, pero también damos un plus al analista, al investigador, ¿vale? Que es lo que no hace un poco diferentes. Entonces, características, ¿vale? Lo primero de todo, hay que tener presente el coste económico, ¿vale? No podemos crear o podemos pensar que los ciberirinales, pues, tienen que tener unas grandes condiciones, ¿no? Económicas, y las tienen. Pero luego, realmente, el coste económico que les lleva a realizar un ataque es ridículo, es ridículo. Voy a poner un ejemplo. Esto es una operación de enero de este año, ¿vale? Una mayor, la mayor, de mayores operaciones policiales que ha habido contra el malware, contra Emotet, ¿vale? En el cual participaron policías, autoridades de países vascos, Alemania, Francia, Lituania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania, ¿de acuerdo? Vemos como que la afectación, bueno, pues, fue a nivel internacional. ¿Qué nos encontramos? Cuando llegaron y se realizaron las entradas y registros, se encontraron con esto, ¿vale? O sea, nos podemos llegar a imaginar grandes infraestructuras, grandes shocks donde los ciudadanos están trabajando y vemos cómo eran realmente. Fijaros qué pocos recursos han necesitado para crear el daño que ha llegado a crear ese malware, ¿de acuerdo? O sea, vemos cómo realmente no es necesaria una gran infraestructura ni una gran capacidad económica para poder los criminales tener ese acceso, ¿vale? Entonces, estas serían las primeras características. La segunda es la ubicuidad. A diferencia de otro tipo de delitos, sí que es necesario que te tengas que desplazar físicamente para poder cometer una acción criminal en una zona en concreta. Pero, en cambio, los ciudadanos criminales no son necesarios, ¿vale? Por ejemplo, la actividad crédita que hemos comentado anteriormente de Emotet y el grupo criminal estaban actuando desde Ucrania. Y ya hemos visto la gran cantidad de países en los cuales ha habido afectación. Cuando vemos cómo la ubicuidad, el hecho de poder atacarte, poder trabajar, entre comillas, los malos desde cualquier lugar, no es ningún tipo de problema. Incluso, ayer surgió la noticia que uno de los criminales que vulneraron la seguridad de Twitter y se hicieron con el control de las cuentas de grandes personalidades a nivel mundial para promocionar una estafa de Bitcoin que llegó a ganar cerca de 300.000 euros, ¿vale? Vemos cómo fue detenido aquí en España. Vemos cómo, y aquí abro paréntesis, por un lado felicitar a la fuerza y cuerpo de seguridad por el hecho de haber podido detectarlo, pero también hay que tener constancia que los últimos grandes delincuentes relacionados con el ciberespacio están siendo detenidos en España. Por lo tanto, habrá que pensar si puede ser España un pueblo de atracción a este tipo de cibercriminales. Por otro lado, herramientas. Hay una gran variedad de herramientas que pueden ser utilizadas en el cibercrimen y la gran mayoría de ellas son gratuitas. Las puedes conseguir en cualquier repositorio. Y luego, por otra parte, puedes conseguir mil vídeos tutoriales en YouTube donde demuestran cómo funcionan. Por lo tanto, ya no es necesaria una gran profesionalización o gente muy experta, ¿me acuerdo? Te descargas una de estas aplicaciones, te lees dos vídeos tutoriales, sabes cómo lanzar un... Y te genera una campaña de phishing en cualquiera de las redes que ellos consideren, ¿no? Hay que tener muy presente que no necesitan una gran especialización para poder cometerlo, ¿vale? Luego también, el reducido riesgo para el atacante. O sea, el atacante tiene una gran sensación de impunidad, tiene una gran sensación de tranquilidad. Pensamos que, a nivel global, si no me equivoco, las últimas estadísticas estaban hablando que de los delitos denunciados, de los denunciados, ya no hablamos de la cifra negra, que serían los delitos que se cometen y no se denuncian por vergüenza o por otro tipo de razones, Entonces, entre un 8, 7 y un 8% llegan a tener algún tipo de detenido. El resto, bueno, no tienen ningún tipo de repercusión penal, ¿vale? Luego, otro elemento también cada vez más importante es cómo están apareciendo grupos especializados en este tipo de servicios. Se especializan en una temática muy concreta y venden esos servicios. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno creando Ransomware, bueno, pues tú me vas, tú vas a, yo te voy a comprar a ti, pues el Ransomware, el tablón de control y tal. En cambio, únicamente tendré que buscar a otro personaje que sea el responsable de conseguir acceder a los equipos, por ejemplo. O no, yo ya tengo los Ransomware y necesito a alguien que me haga la infiltración. Entonces, vemos cómo cada vez esa especialización hace que sea cada vez más complejo el poder tenerles, darles caza. Y aquí también hay que tener otra cosa presente, ¿vale? Y es cómo la hiperconectividad hace que cada vez sea más complejo, por un lado, su seguimiento, y por otro lado, lo que va a provocar también es que cada vez tenemos más dispositivos conectados a Internet, cada vez tenemos más equipos, más teléfonos, ¿vale? Si a eso lo juntamos ya con las nuevas tecnologías, con el 5G, con el 6G que está por venir, y la cantidad de información que se puede filtrar por segundo, por segundo, ahora con el 5G, imaginar las posibilidades que tienen los cibercriminales. O sea, 21 teras de información en 18 segundos serían capaces de poder filtrar si nuestro servidor lo permitiera. Por lo tanto, hay que tener muy presente también cómo las nuevas tecnologías y el hecho también de migrar todo a la nube, si no tenemos una correcta securización, bueno, puede provocar que seamos mucho más vulnerables. Y aquí entraría ya otro elemento que sería el cognitivo, ¿verdad? Sería, en este caso, nosotros, las personas, los usuarios. Pensemos que ha habido una gran cantidad a raíz de la pandemia, tanto ya normalmente a nivel local, sino también a nivel mundial, ha habido un incremento exponencial del teletrabajo. Y eso es lo que ha provocado también, bueno, pues ha sido que tengamos que trabajar en nuestras casas, que tengamos que trabajar los que hemos tenido suerte, pues tenemos equipo propio, los que no han tenido suerte han tenido que compartir el equipo de la familia, ¿vale? Con lo que ello conlleva. Y sigue también, y ya por acabar esta parte de características de los ciberataques, es el antiimpacto que tiene, ¿vale? Pensemos que un simple correo descargado, bueno, pues ya hemos sufrido aquí, por ejemplo, con el SEPE, con el Ministerio, o hace poco también, a nivel mundial también, los autoductos, cómo se vieron perjudicados, incluso grandes corporaciones que se han visto obligadas a parar por el tema del ransomware. Por lo tanto, hay que tener muy presente también, que únicamente ellos, nosotros a nivel de inteligencia, pues tenemos que estar siempre defendiendo, en cambio los malos, con que acierte una vez tienen bastante. Hay que tener muy presente esto. Esto es el resultado de una encuesta que realizó la empresa Sofos, donde habla un poco de las consecuencias que ha sufrido, pues diversos clientes que han surgido, en este caso, ataques de ransomware. Digo ransomware porque puede ser cualquier otro tipo de ataque. En este caso, hablamos, y lo que es interesante comprobar, es un poco aquí la distribución por sectores donde se ha visto afectado el ransomware. Vemos, a veces podemos pensar, no, no, es que únicamente van a atacar a grandes corporaciones o a grandes tecnológicas, no, no. Vemos como aquí va desde comercio minorista, que a lo mejor nadie lo pensaría, educación, servicios. Por poner un ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria para hacer tornillos, para cosas así, para tema de coletaje. O sea, que es una empresa que pensaría, bueno, que realmente, es verdad que sufrió un ataque de ransomware, tenían todos los planos cifrados y estuvieron inactivos cerca de dos semanas hasta que pudieron recuperar una copia de seguridad que tenían. Bueno, entonces, y es una empresa pequeña que al principio, lo oído, hubieran pensado que hubiera podido ser atacada. Bueno, pues en este caso, vemos como realmente la amplitud de sectores es muy, muy, muy importante. También la predisposición a pagar. Vemos, por ejemplo, aquí en función del tipo de sectores, pues también hay algunos que tienen más o menos predisposición a pagar. Por lo tanto, aquí que habla, bueno, que el 32% acaba pagando. Pero claro, eso no significa que te vayan a devolver los datos. Entonces, vemos que realmente el 35% de la gente que pagó, de las relaciones que pagaron, nunca ha recuperado los datos. Por lo tanto, el pagar no te asegura recuperar. ¿Por qué? Porque si por unos datos has pagado 10, pues pensará que puedes pagar 15, puedes pagar 20. Por lo tanto, también hay que tener muy presente a nivel de... Está muy de moda, ¿no? El tema de ciberseguros y tal, que a veces vale más la pena un poco lo que he comentado al principio. Esa proactividad, ¿de acuerdo? Dedicar un poco de tus recursos a esa proactividad, a esa capacitación, a darle ese plus de seguridad a las herramientas que ya tienes, que por sí solas no te van a proporcionar mucha seguridad, a darle esa capa que digo yo, que es la ciberinteligencia que te proporciona, que pueda trabajar todo en conjunto y todo de una forma mucho más eficiente. Y si vemos cuáles son las definiciones finales o los resultados finales que acaban comentando en esta encuesta, ¿de acuerdo? Primero que hablan es que cada vez los delincuentes se están volviendo más sofisticados, que es difícil que sus usuarios no pongan en peligro su seguridad y que admitan que tienen puntos débiles o carencias en la ciberseguridad. Pero ya hemos visto anteriormente, resulta que si yo soy capaz de conocer la metodología que están aplicando los ciberdelincuentes, yo sabré y seré capaz de parchear esas vulnerabilidades antes de que sucedan. Si yo considero que mis usuarios pueden ser el vector de entrada, tendré que darles herramientas para que no lo sean. Si considero que tengo puntos débiles o carencias, vamos a detectarlas y parchearlas. Por lo tanto, necesitamos, vemos como las principales motivaciones que los propios responsables de las organizaciones o responsables de la seguridad de las empresas plantean como problemas, son problemas que pueden ser fácilmente solventados con la ciberinteligencia. Y a partir de aquí ya entraríamos también en un apartado que comentaban principalmente que era el usuario como principal vector de entrada. De mi punto de vista, yo creo que es una mala concepción que tienen las organizaciones contemplar al trabajador, al usuario como el principal el abondébil. Todo lo contrario, yo creo que debe ser, debemos cambiar el paradigma, debemos cambiar esa forma de pensar y que el usuario sea la principal capa de defensa, sea el primer elemento de defensa, que sea capaz de detectar cuando algo va mal. No únicamente ya lo contemplamos, bueno, pues le damos una charla de capacitación, ya no, no, vamos a formarlo realmente y que ellos sean los primeros que cuando detecten algo raro digan, eh, sistemas, que aquí está pasando algo que no es normal. Es un poco, tenemos que cambiar eso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Se hace con formación. Se hace con formación. Por el simple hecho de, pensamos que tenemos características y trabajadores de todos los ámbitos y por el hecho de que tenga una ingeniería, no significa que no sea susceptible de ser atacado o sufrir un ataque de ingeniería social. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo real. Hace unas semanas me contactó una persona que trabaja en tema de inteligencia, que se supone, inteligencia tradicional, no en ciber, que se supone que ya está curtida y que debería estar formada en estos ámbitos, pero nunca ha tenido formación al respecto. Y me llamó preocupada porque creía que había sido víctima de una estafa porque había entrado a unas determinadas páginas de un correo que le había llegado de un amigo. ¿De acuerdo? Pero hay que tener muy presente que nadie es susceptible de poder ser víctima. Por lo tanto, una de las formas que tenemos que hacer es capacitar, dar formación, que también es otro elemento que nos va a permitir, por un lado tenemos la monitorización activa de nuestros recursos, de nuestros activos en la red y esto lo proporciona a la ciberinteligencia, una monitorización activa que va a permitir al mínimo elemento detectar que algo no funciona. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya son los profesionalistas los que nos van a facilitar realmente qué sucede. ¿Vale? Si es un falso positivo o realmente algo. Si es un falso positivo, no molestaremos al cliente. Y si es algo relevante o interesante, a partir de aquí vamos a ver cómo podemos procesar. Entonces, ¿cuál es el otro hándicap que nos encontramos? Es, bueno, que las empresas consideran que a partir de una serie de herramientas que tienen, bueno, pues tienen un pedazo de seguridad. Pero la de la verdad, lo que nos encontramos es que tienen muchas herramientas totalmente inconexas, como he comentado realmente, que no trabajan de forma conjunta porque son de diferentes fabricantes, diferentes, y que realmente no tengo un fórmula, no tengo un coche deportivo. Tengo diferentes elementos que por separado pueden funcionar, pero en conjunto no me están dando esa seguridad que yo necesito. De aquí va a venir un poco lo que comentamos. Tenemos que ser conscientes de que nuestra organización es permeable. ¿De acuerdo? Nuestras organizaciones son permeables. Tenemos que estar continuamente monitorizando, controlando. ¿Por qué? Porque desde algo tan sencillo, algo tan sencillo como monitorizar las coordenadas, digo las coordenadas, las credenciales de nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? O los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque por defecto tenemos una muy mala higiene digital y solemos reutilizar el correo del trabajo para darme de alta en Twitter, en LinkedIn, en Badoo o cualquier otra plataforma. Y eso que conlleva que si encima tengo la mala higiene de utilizar, reutilizar contraseñas, porque no me quiero conocer tantas, ¿de acuerdo? No quiero tener tantas que controlar. ¿Tantas qué sucede? Pues que resulta que ya no se trata de qué entrar en mi empresa, porque no tienen por qué entrar en mi empresa. Pero al entrar en Twitter sufre una filtración. Facebook sufre una filtración de usuario y contraseña. O sea, resulta que como la contraseña o usuario sean de mi organización y mi usuario, mi trabajador, esté reutilizando la contraseña, lo que va a suceder es que van a poder intentar entrar en mi organización. Tenemos que tener muy presente también que esa permeabilidad no significa que únicamente dependa de nosotros, también depende de terceros, que no podemos controlar. De ahí que sea necesaria esa monitorización activa que nos va a permitir ese plus de seguridad. ¿Y cuáles son los principales vectores de ataque? ¿De acuerdo? Pues está claro que tenemos que capacitar, tenemos que conocer cuáles son los principales vectores de ataque. En este caso, el principal, aunque parezca de pelo grullo, sigue siendo el correo electrónico. Los enlaces o fichos adjuntos que nos llegan por correo electrónico van a ser los principales vectores por los cuales van a entrar en nuestra organización. Y más teniendo presente cómo estamos actualmente con el teletrabajo. Aprovechando también los delincuentes en el teletrabajo, lo he comentado anteriormente también, el hecho de compartimentar o, perdón, compartir nuestro equipo con la familia, porque no resulta que nuestra empresa nos ha podido facilitar o lo que sea, tenemos que tener muy presente que nos va a proporcionar también esa vulnerabilidad. También el teletrabajo que está aplicando, pues que las empresas hayan implementado VPN, que no estén correctamente securizadas. Los ataques por exterior remoto, por mala organización, también están muy a orden del día. También el insider, también pensemos que cada vez, y en épocas de crisis, el insider también es un elemento que hay que tener muy presente a esa persona que no está contenta de nuestra organización y que puede ser, pues que nos quiera, que quiera hacer daño a su organización, robar información, datos o filtrar información. Entonces, ¿cómo puede trabajar? Bueno, pues lo típico, ¿no? Pues computación de dispositivos, dispositivos extraíbles, como cada vez, pues es un mayor riesgo para nuestra organización. Y de ahí también, bueno, pues nos encontramos con ataques de ingeniería social. Cada vez vemos cómo estamos sufriendo mayores ataques aprovechando la ingeniería social. Pensemos que la gran mayoría de ataques de estafa del CEO están siendo utilizadas técnicas de ingeniería social. Y la última sentencia que hubo al respecto sobre el ataque que recibió el metro de Valencia, en el cual llegaron a robar cuatro millones de euros, engañando a una trabajadora, claro, la sentencia viene a decir que el hecho de, sintetizando la sentencia, el hecho de que siguiera el rollo a los criminales y le facilitara información que fue crucial para cometer la estafa, la hace medio partícipe, por lo tanto, admite o admite como, bueno, el despido que se le realizó de ese trabajador por ser víctima de una estafa, ¿de acuerdo? Que luego repercutió la empresa, pero como mío fue en este caso la pura trabajadora, la que engañaron y la que, bueno, se ha visto en la calle y aparte ya veremos si no va a tener que hacer caso. Entonces, también aquí lo que es muy importante tener presente es que cada vez más los directivos, cargos intermedios, van a necesitar, porque últimamente lo que se suele hacer es, bueno, se hace un curso de conciación a la base, ¿de acuerdo? Pues, generalmente, al final pensamos que los que tienen la responsabilidad de los cargos relevantes para el tema de estafa, de estas características, son los mandos intermedios y directivos, que realmente serían los primeros que deberían tener esa capacitación, esa formación, para poder detectar, en este caso, ataques de ingeniería social. Y pensemos que los hay ataques de muchas características, ¿vale? Este es un ejemplo de que utilizaron, es un ataque para el ejército israelí, pero que te crean un ataque personalizado para, en este caso, para tu organización, porque pensemos que los malos también hacen OSINT, también conocen las técnicas de atención de información en fuentes abiertas. ¿Qué hacen? Estudiar la organización, ver los puntos débiles, cuál es el punto débil de esta persona y a partir de ahí montar una campaña específica para atacarla. Si tienen que crear un perfil específico de una señorita, rupia, guapa, y lo van a crear, para engañarnos. Si se dice al revés, tienen que crear un moreno, alto o rubio para engañar a una chica, lo van a hacer. No van a tener ningún tipo de miramiento y, aparte, tienen la capacidad de poder hacerlo. Luego también tenemos, bueno, agujeros de seguridad, que aquí interesa un poco lo que comentaba anteriormente, que está claro que contra los cero de ahí no se puede luchar, pero sí tenemos que tener una ciencia de proporcional, planes de contingencia. También hay que tenerlo muy presente. Luego también la gestión de contraseñas que comentaba anteriormente, que a veces ya no únicamente es controlar el control externo de nuestras credenciales, sino también el control interno. Este, por ejemplo, por un ejemplo real, este es el ministro de griego, interior de griego, de hace un tiempo, y resulta que cuando veías su página web, a la hora de analizar la página web, podías extraer la fotografía. Visteis un poquito más de tamaño, más de calidad. ¿De acuerdo? Veías que aquí tienen un post-it, el típico post-it, que está enganchado en el monitor, y podíamos leer el usuario y contraseña. ¿Vale? Entonces, hay que pensar que no únicamente hay que monitorear también, sino también lo que comentaba un poco respecto al punto anterior, que realmente son las altas esferas, los directivos, que realmente son los primeros que necesitarían tener esta capacitación. A partir de aquí, ya tenemos otro tipo de elementos, como serían las filtraciones o los leaks, que en este caso comentaba en el punto anterior. Es necesario que estemos constantemente analizando el ciberespacio en búsqueda de elementos que indiquen que hemos podido sufrir algún tipo de mercha. No tienen que ser únicamente credenciales, pueden ser credenciales, pueden ser documentos, pueden ser cualquier otro tipo de casuística. Bueno, y también, cada vez más, es más importante y cada vez se le da mayor dato, mayor importancia, bueno, pues al ataque a la cadena de suministro. Está claro que si yo quiero hacer uso o quiero llegar a una organización importante, quizá me sea muy complejo tener acceso a ella, pero seguramente si accedo a cualquiera de sus posibles suministradores o miembros de la cadena de suministro, va a ganar redundancia, lo que nos vamos a encontrar va a ser que van a entrar y no vamos a dar cuenta tampoco. Por lo tanto, también es interesante ir monitorizando, ya no únicamente nuestros servicios, no únicamente nuestras credenciales, únicamente nuestra ciberseguridad, sino también de nuestros, los principales proveedores de suministros, porque si ellos caen, caigo yo también. Si yo tengo una empresa que me suministra un elemento que es imprescindible para mi fabricación, es tan importante para mí mi ciberseguridad, que voy a cubrir mi ciberinteligencia, como en este caso la de mi proveedor, porque mi proveedor, si caigo mi proveedor, caigo yo. Por lo tanto, a veces el ver, en este caso, a la ciberinteligencia como un gasto, yo creo que ya está más que sobrado, que realmente la ciberinteligencia es un valor añadido, pero es una inversión. Ahora, por ejemplo, se ha comentado que se han gastado un millón de euros en securizar o en intentar arreglar el desastre de la SEPE. Por lo tanto, imaginaros si en vez de gastar ese millón de euros para arreglar el desastre, se hubiera destinado parte del presupuesto en esa capacitación, en esa monitorización activa de tus recursos para detectar en un estado inciente cualquier tipo de acción contra tu organización. Por lo tanto, como conclusiones, hay que tener presente que los ciberdelincuentes continúan teniendo o siguen utilizando los vectores de ataque clásicos, siempre aparece alguno nuevo, pero siguen utilizando los vectores de ataque clásicos, por lo tanto, son conocidos y fácilmente nos podríamos proteger contra ellos. Reficlan técnicas conocidas y que funcionan, les añaden algún tipo de elemento más, pero acaban siendo técnicas que van funcionando, utilizan cada vez más técnicas del sistema y tienen un conocimiento profundo de nosotros, del objetivo que van a utilizar. ¿Por qué? Porque utilizan técnicas, igual que utilizamos técnicas de inteligencia nosotros, ellos también y necesitan a la hora de hacer un ataque del CEO o cualquier otro, tienen que hacer una recolección de datos de información de nuestra organización antes de realizar un ataque. Ya hemos visto antes en el vídeo que ponía en el fragmento del equipo azul contra el equipo rojo. ¿Cómo el equipo azul con tres toques llegaba y marcaba gol? ¿Por qué? Porque tenía muy claro cuál era el objetivo, tenía muy claro cuál era la metodología y conocía cómo íbamos a trabajar. En cambio, el equipo rojo iba, quedábamos nosotros y íbamos como un pollo sin cabeza para intentar defendernos y no servía de nada. También, por lo tanto, ya para finalizar, pensemos que necesitamos conocer nuestra organización, ¿de acuerdo? Y eso nos va a proporcionar, en este caso, la ciberinteligencia, nos va a proporcionar conocer nuestra organización de una forma profunda para detectar cuáles son los principales vectores que podemos ser susceptibles de desconectar algún tipo de acción. Por otro lado, pensemos, no estamos hablando de ciberdelincuentes, ya hemos visto anteriormente, no estamos hablando de que tengan una gran capacidad económica, sí que la tienen una vez han cobrado, pero que hemos visto que realmente no utilizan una gran estructura, ¿de acuerdo? A veces pensamos, ponemos los altares, los ciberquilinales como si fuesen grandes y no realmente que no, hemos visto el tipo de dónde vivían, de dónde trabajaban. Por lo tanto, cada vez es más importante capacitar a los responsables de ciberseguridad, ¿de acuerdo? En vez de intentar justificar nuestros errores. Está claro que nuestra organización va a tener algún tipo de ataque o vulnerabilidad, puede ser, pero en vez de pensar cuando suceda, quejarnos y echar la culpa por los demás, vamos a tener esa labor de proactividad. Vamos a capacitar a nuestros mandos intermedios, a nuestros directivos, para que sean capaces de detectar también este tipo de función. Y luego también, a partir de aquí, pues, como comentan, realmente implementar metodologías y herramientas que sabemos que nos van a funcionar para mitigar este tipo de ataques. Si ya sabemos y no está funcionando diferentes tipos de monitorización ha sido una activa sobre nuestros nuestros activos, servidores, trabajadores o similar, aprovechémoslo. A lo mejor tenemos un bagaje, pensamos que la inteligencia no es nueva, no es algo que diga ahora, ya tiene muchísimos años y está aplicada, pues, en tema de... Ahora parece que llega al tema de... Que parezca que sea la panacea, ¿no? Cuando llega al tema de... Ha llegado al tema de la ciberseguridad. No, no, perdón. La ciberintiligencia lleva muchísimos años ya funcionando. A partir de aquí, aprovechémosla, aprovechémos toda la capacidad y todo el bagaje que tiene la inteligencia para que podamos aplicar la defensa de nuestras organizaciones. Y, bueno, pues, hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de interés. Y, bueno, aquí tenéis mi dato de contacto, pues, si tenéis cualquier tipo de sugerencias, sino también, tenéis los datos de contacto de Dani o cualquier... Si os vais a la página web, aquí os podrán ir en contacto con nosotros. Por lo tanto, no sé si hay algún tipo de preguntas. Las preguntas las pueden trasladar por el chat, si hay alguna cuestión. Vale, vale. Veo aquí que tengo un par de preguntas. La primera me dice... Vale. ¿Qué sectores recomiendas aplicar o utilizar la ciberintiligencia? Tal como he mostrado anteriormente, hemos visto que no hay ningún sector que se libre de los ciberataques. O sea, no hay... Pensemos que sí que hay muchos ataques dirigidos, pero también otro tipo de ataques que realmente van a ver que pueden cazar. Por lo tanto, hay que tener presente que la ciberintiligencia va a servir para cualquier tipo de sector. Vale. No únicamente tenemos que centrar, no pensemos que únicamente las grandes corporaciones necesitan ese tipo de servicios. Cualquier empresa le va a ser de utilidad. Ya hemos comentado anteriormente, he puesto un par de ejemplos de cómo empresas relacionadas con ámbitos que posiblemente no pensaríamos nunca que pudiera sufrir un ciberataque, sufrir ciberataque. Por lo tanto, a partir de aquí también tenemos que pensar que la gran mayoría de nuestras organizaciones acaban teniendo... Bueno, pues, trabajamos en la nube o nuestros servidores con los datos. Por lo tanto, no hay, en este caso, simplemente a los planos de tornillería, pero puede ser cualquier tipo, que sea nuestra facturación, nuestros clientes, cualquier otro elemento. Vale. Y la segunda pregunta que hay, ¿es necesario aplicar la ciberintiligencia en un volumen de... No, perdón. ¿Con un volumen de negocio muy alto? No. Tampoco no es necesario. Ya hemos visto que cuanto mayor volumen de negocio tengas, va a ser más factible que te pidan más dinero. Pero a la hora de poder aplicar la ciberintiligencia no es necesaria tener un gran volumen de facturación, ni mucho menos, para que puedas aplicarla. Pensemos que ya hemos visto anteriormente la pregunta anterior. ¿Cómo es de forma transversal? Prácticamente todos los sectores se pueden ver afectadas. Y, por último, creo que hay otra pregunta. ¿Se realiza un estudio previo a la empresa? Una de las cosas que comentaba anteriormente, cuando aplicamos el ciberintiligencia, está claro que no es llegar y directamente, venga, toma, desplegamos ciberintiligencia. No. Aquí lo ideal siempre es hacer unas reuniones previas, conocer la idiosincrasia específica de la organización y, a partir de aquí, se valora cuáles son las medidas necesarias de forma más interesante. De acuerdo, veo que aquí hay otra pregunta que es, ¿cómo podemos averiguar si la compañía ha tenido una fuga de información confidencial y cómo buscarla? Una de las cosas que comentaba anteriormente sobre el tema de la monitorización activa es esta. A la hora de, si yo soy consciente de que puedo sufrir, ya no solamente mi organización, sino cualquiera de las organizaciones en las cuales mis usuarios han podido lograr sus credenciales o incluso la mía propia, me interesa tener una labor proactiva de monitorización. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Monitorizamos todo lo que sea internet normal, diferentes tipos de foros. Pero aquí ya abrimos el abanico. Pensemos que los ciberdelincuentes cada vez se especializan más. Aparte de la web, que cada vez siguen utilizándola, utilizarán Discord, utilizan Telegram, utilizan diferentes plataformas que nos van a permitir el poder detectar en los estadios iniciales ese tipo de filtraciones. Y lo importante es esto. Ya no únicamente la detección, que también, pero si yo lo detecto cuando han pasado tres días, a mí me interesa detectarlo en los estadios iniciales. ¿De acuerdo? No porque a mí yo necesito de forma proactiva, en el momento que se busca alguna filtración, que mis ondas que yo tengo desplegadas en las diferentes plataformas que comento anteriormente, susceptibles de que se vuelque ese tipo de información, poder detectarlas para poder, en este caso, avisar al cliente y mitigarlas de la mayor parte posible. ¿De acuerdo? A ver si tengo alguna pregunta más. ¿Es una seguridad de los trabajadores Wi-Fi, el red Wi-Fi? Claro, totalmente. Pensemos que si tenemos una... Pensemos que si la red Wi-Fi de nuestra organización... Primero tenemos que tener presente si tenemos que... si es necesaria o no. ¿De acuerdo? Por otro lado, que tenemos que tener también muy claro es si tenemos la Wi-Fi activa y cualquiera... Yo no digo que pueda entrar cualquiera, pero sabemos cómo cada vez más es más sencillo el poder romper las credenciales de una red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy presente y uno de los elementos, asegurizar, está claro. Porque pensemos que si se hacen con la red Wi-Fi de nuestra organización, ya no necesitan romper nada más. Ya tienen el control total de nuestra organización y pueden tener acceso a cualquier tipo de recursos. Ahora, aquí hay preguntas. ¿Vale? ¿Qué estrategia se recomienda para asegurar que un proveedor realmente cumpla con el aseguramiento de la ciberseguridad? ¿Vale? Aquí pensemos que a la hora de... Un poco como comentaba anteriormente con el apartado de los proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy, muy claro cuáles van a ser las principales vectores de ataque y a partir de aquí, en función de cuál sea nuestro proveedor, pues realizar ese estudio que comentaba anteriormente de nuestro proveedor para ver realmente si puede ser susceptible y en el caso de que sea susceptible de algún tipo de vulnerabilidad o no cumpla totalmente con todos los aseguramientos de seguridad que necesitamos, ¿vale? Bueno, pues el poder de acceder a ellos. ¿Y no sé si hay alguna pregunta más? Pues si no hay... Un segundo, ¿qué le está pasando? ¿Alguna? Vale. Pues me dicen que ya no hay más preguntas. ¿De acuerdo? Pues por mi parte, comentaros que... Gracias por asistir. Gracias por, siendo las fechas que son, pues haber estado aquí y asistido a nuestro govinar de ISEC Auditor. A comentaros también que la charla se colgará en breve, después de quitarla, en nuestro canal YouTube. Y bueno, por mi parte, reiterar la atención y las gracias al evento. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más, Dani, y si no, por mi parte... No, ya está. Nada más. Muchas gracias por la asistencia y les esperamos en el próximo webinar, que posiblemente será en finales de agosto o primeros de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.